¿Cómo hago para explicarles, doctor, si son tan pequeños? ¿Cómo hago para explicarles que quizás se queden solos con su madre? Que esa gota de sangre que salió de mi boca no era un caramelo Esta puta enfermedad que me está consumiendo por dentro hace tiempo ¿Cómo hago para explicarles que quizás no vuelva de este viaje? De este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo, con la brisa bajaré A caliciar sus cabellos, solo le pido adiós ¿Cómo hago para explicarles que quizás no vuelva de este viaje? De este viaje que tiene mi loco y bohemio oficio de cantante Aún no estoy preparado, no puedo abandonarlos No sabrán entender, porque papá se ha marchado Solo le pido adiós Solo le pido adiós Quiero quedarme con ellos, prometo ser esta vez Un padre más bueno, si tengo que marchar Les cantaré desde el cielo, con la brisa bajaré Acariciar sus cabellos, le pido a usted de adiós Un padre más bueno, si tengo que marchar